Ahora que lo entrevistó Roberto Martínez, que estuvo en Creativo. ¿A quién? A Whatever Tomorrow. Ajá. Había un comentario. ¿A poco es hermano del escorpión dorado? Y yo de nombre. Oh, mi mía, señora. Ay, con razón, son tan talentosos. Dice. Muy bien, mi amor. Dice que entrevistó a Edén Muñoz. Sí. Roberto Martínez. ¿Y ya lo viste? Ya, obviamente. Yo voy en el minuto 7. Llevo una semana queriéndolo ver. No. Yo voy en el minuto 7. ¿Y por qué no vas manejando y escuchando? Exacto. Porque me gusta verlo. Ah, no. Sí, me gusta verlo. Está bien jodido. Entonces, de repente, ahí que tengo un ratito libre en mi celular, lo veo. Y no hay forma como que lo pongas en tu carro así. Y lo vayas viendo. No. No. ¿Te gusta verlo? No. Sí, pero sabes que yo soy de los que tengo que concentrarme. Sí. Ah, ya. Porque luego estoy viendo. ¿Qué dijo? Y ya le regreso. Y tengo que estar así poniendo atención. Tengo déficit de atención. Y si vas aquí nada más oyendo y que no, que manejando, haciendo algo. Sí, sí. Ahí sí puedo. Por ejemplo, leyendas ahí las escucho, güey. Nada más. Pero es que me gusta ver el de... Ya ves que hay unos que ves y otros que escuchas. Sí. Y el de Roberto me gusta como ver así las expresiones. Está chido. Y eso que él no hace nada de expresiones. No, pero el del invitado, güey. ¿Qué piensas? Te ves raro con la gorra. Con la gorra. Con la gorra por atrás. Me veo mal. Raro bien, raro, raro. Raro bien. Nuestras gorritas que nos regalaron. Sí, a mí se me olvidó la... Ah, gracias a mi compadre, Antonio. A mi compadre. A mi compano. Al compa Toño. Sí. Al compa Tono. Al compa Tono. Que se rifó, que nos dio gorras, nos dio dinero, güey. Cuéntale, agradecemos, güey. Y andábamos bailándole ahí, haciéndole como tapús que somos. Sí, sí. Fíjate con qué poquito ya nos queríamos encuerar. Chihuahua. Pues es que uno no la veía venir, tú. Yo nomás estaba allá con la gorra ahí y de repente que era una lana. Que les traje unas sobres bailan. Y hay que mencionar todo lo que pasó en ese... En esa plática. En esa plática en el próximo programa. Arre. Jalo, mi amor. Jalo. Vamos a empezar y... ¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Nosotros somos los... ¡Ambreados! Yo soy Baby Duarte en el capítulo 199. Y aquí está el gallo Galvan. ¿Qué pasó, Baby Duarte? ¿Qué pasó? ¡Ambreados! Y desde la vuelta... ¡San Samarripa! ¿Qué pasó, mis chiquitos dioros? Saca todo... Ay, Dios. Saca todo el foie. Ya estamos en el 199. 199. El próximo es el vuelo. Uno más, papacitos. El próximo es el vuelo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervio! Prepárense todos con sus preguntas, eh. Todavía me acuerdo de cuando decíamos, no vamos a repetir ropa, imagínate. No. No, 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 no. ¡Sácate a la fregada! Yo hoy día traigo una nueva que me regaló mi hermana por el Día del Padre. Muchas gracias, Miro. ¡Ah, está chida! Te amo. A ver. Ah, está bien perrona. Y luego la chevecita de color. Está bien perrona. Y el jueves también voy a traer otra nueva. Otra regalada. Sí, Día del Padre. Acá, mira, mira, marca Tío Charly. Está es alta, suprema. Ay, sacramento, perroso. Sacramento. Arriba, sacramento. Ah, yo también traigo una marca Tío Charly. Tío Charly. Neta. Sí. Pero... Y gorra el Tío Antonio. Cuidado con el Charly. Y gorra el Tío Antonio. Ah, Tío Antonio. Viste Otoño o Tío Charly. Ahí está, güey. Sí, bien gringos los dos. Bien pochos los dos. Oye, este... A mí se me trae un calzoncito a camarajas. Sí. Ya sabes, con nosotros está bien fácil que nos regalen cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque si la playera o ropa es algo que siempre vamos a ocupar aquí. Claro. Y chico, medio, ni grande ya. Chico, mediano. Chico, mamá y papá. No. Mediano, grande y... Y 2XL. Y 2XL. ¿Esta es 2X o 3X? Esta, no sé, a ver, ponle. Cuidado con el... 1, 2, 3, 4, 5, 6, X y media. No, 2XL. Ese me parece panteón de tanta. No, pero sí sabes que 2XL, pues está decente, güey. 2XL, sí está chico. A mí ya cuando me traen 3XL y luego no me queda apretado. No, no, ya me llega la depresión horrible. Cuando te dan 3XL y dices, ah, esta me va a quedar oversized y te queda bien embarrada. Exacto, güey. Oye, estaba platicando con una compañera de nosotros de trabajo y que se hizo... No, no sé si se hizo el bypass. No, la que está... Mucha plática en ese trabajo, no, mucho costorreo. Como que tienes mucho tiempo libre ahí, ¿no? Estaba súper gordita y ahora ya está bien delgada. Y estaba platicando que se hizo balines y que con eso le ayudó muchísimo. ¿Y eso cómo es? A ver. De los que te pones en la oreja, ¿no? Ajá, balines en la oreja, pues bueno, tú has de saber más de eso. No, yo no sé. Yo pensé que eso no servía para nada. No, no sé. Los que les van como... Que son como unos alfilercitos chiquitos, ¿no? Ajá. Acupuntura. Pero es diferente, ¿no? Es diferente la acupuntura a los balines. Sí. Los balines son nada más te ponen unos balines en las terminaciones nerviosas para calmar la ansiedad y luego te dan una dieta, pero como ya no tienes ansiedad, pues entonces comer. Ya no comes. Ajá, y estaba súper gordita, neta. Ahorita te digo quién es, pero sí, muy gordita. Y ahora ya se ve casi como otra persona. Neta. Sí. Ahorita se me viene a la mente nadie. No. Y si tú no eres gordo por ansiedad... De arriba. Ajá. Si tú no eres gordo por ansiedad... ¿Entonces por qué, menso? Pues porque nomás comes y ya. Por deporte. Yo no soy ansioso, yo nomás como. Ajá. Tienes un desorden alimenticio, güey. Sí, sí, sí. Eso totalmente. Pero sí, sí, cabe ahí. O sea, porque ahorita decías que... Y yo ya sabía que esto se arreglaba la ansiedad. Sí. Pero si, por ejemplo, vamos a darle el nombre. El chef... El chef... No, el que vemos tú y yo en YouTube. ¿Cómo se llama? Ah, el de la capital. Que engordó a tamaños astrales. Oscar. Mi chef Oscar. Con todo el respeto, sí, güey. O sea, ese compa estaba bien delgadito. Pero lo hace, pues, de todos sus videos. No, pues, ¿qué crees, güey? Traga todo el día. Pero no es por ansiedad. Es por su chamba. Entonces, una persona... Una persona que se ponga eso, güey. Que quiera adelgazar. Ajá. Pero yo no sé ansiedad. No tengo ansiedad. O sea, si se te quita igual. ¿Te adelgazas? Esa es una pregunta seria. Es pregunta seria. Eso disminuye la... Porque a lo mejor yo no soy gordo por ansiedad. Soy gordo nomás porque me gusta la comida y ya. No es como que... Sí, es que no creo que solamente los... O sea, no creo que solamente engordes por ansiedad. No. O sea, hay muchos otros factores por los que podrías engordar. Pero si es por ansiedad... Ahí sí te sirve. Ahí sí te sirve. Pero si no, entonces no. Si no, entonces te va a decir... No, usted no, gordo. Usted gordo es de otro tipo de gordos. ¿O no? O si te dicen... Buena pregunta. No, no lo sé. Habrá que traer un balinero. Sí. A un balin. A un doctor bien balin. Pero bueno, el cuento es ese. De que se puso balines y bajó muchísimo. Te estoy hablando de arriba de 20 kilos. Es que hay mucha gente que le sirve todo tipo de medicina alternativa, güey. Totalmente. Y está chido. Y el otro día a mí me pasó. Vi a una chava. Vi a una chava que estaba... Estaba chía. Que estaba conmigo en la prepa. Ándale. Bueno, no sé si voy a rasparme. Si lo raspo ya me va a limpiar. El chapulín colorado. Estaba conmigo en la prepa. Nos quedamos viendo fijamente. No contaban con mi esposa. Y no le saludaste. No supe si si era o no era. Según yo era la misma, ella se me quedó viendo. Yo pues obviamente no estoy igual que en la prepa, obvio. Pero ella estaba muy gordita. Entonces yo me acordaba de ella delgada. Entonces dije, eso no es. Pero sí se me quedó viendo así como... O sea, ella estaba muy gordita en la prepa. No. Estaba delgada y ahora gorda. Ella estaba muy gordita. Ella, ella, ella. Como si tú te topas este güey delgado, te aseguro que dices... No, no lo conozco. Si era o no era. Si era o no era. Eso me pasó. Y no le terminé saludando, güey. Para que viva. Se me pasó el otro día con unas fotos de un compañero también que tenemos ahí. Estaba viendo sus fotos de cuando estaba chavalón, bien flaquillo. No lo reconociste. Y no supe cuál era. Dice, aquí estoy. Y yo, pues, era como cinco chavos y como cinco personas. Y yo, pues, pues, ¿cuál eres, güey? No te reconozco. Sí, sí, sí. Así me pasó a mí con la compañera. Si cambias drásticamente con la grasita menos. Totalmente. Eres otro. Eres otro. Sí, eres otro. O sea, no te pareces. Le hubieras llegado a preguntar, ¿y es panza normal? ¿O estás embarazada? No. Yo la vi y ella iba bajando unas escaleras. Entonces nada más yo la veía así. Y yo dije, no. ¿Pues cómo estás? ¿Cómo estás? Es que no la reconocí porque bajo rodando. Bajó muy rápido, rodando. Qué gacho está. Como en mi compa Nathanael Cano que le dijo. Que dijo, con todo respeto para las mujeres guapas. Menos las gordas. Ese güey se está volviendo loquito ya también, ¿verdad? Güey, pero eso es mame. ¿A poco no se les dio risa, güey? Y aparte es él. Pero es que es un cholo. Un cholo marihuana. Pero es que no da risa. Como lo dice. Es que no da risa como lo dice, güey. Da risa hasta porque está todo, como dice mi compa, todo motorolo. Todo cholo marihuana. Hasta la voz estaba así. Menos las feas. No te acuerdas. Sí, güey. A mí hasta dio risa, güey. Pero también lo trae que gritaneó y que corrió a uno de sus ingenieros. También, ¿te acuerdas? Van a perder el trabajo. Un aplauso para los ingenieros de sonido. Hay un video donde están atrás de los escenarios y se ve el que va saliendo con dos de sus ayudantes. Y les grita ojete, lárgase, lárgase de aquí. Ya le ha cagado. Que sabe que es la etiqueta, la nueva. A la mía, güey. A la mía. Y les grita horrible, güey. Entonces la misma gente de ay, méndigo jefe ojete, ¿cómo te atreves a hablarles así? Pues quién sabe que la hayan cagado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero sí tiene el carácter fuerte. Está loquito. No, pero sí tiene carácter fuerte, güey. Así no se les habla, güey. Sí, pero. Ya ves que hay muchos hasta... Se ha vencido contigo, güey. Ya ves que hay muchos hasta conteos de los 10 artistas que peor tratan a sus asistentes y esas cosas. Claro, claro. Y hay unos que dices, güey, no mames. ¿Cómo aguantas eso? Ajá, ¿cómo aguantas eso? Está bien que tengas hambre y la necesidad de todo, pero ¿ya eso? Sí. Sí, no, no, no. O a otros que los traen aparte de como regañados de que los malpasan. De que no, pues estos son tus viáticos y si quieres y ahí está. Y no te voy a... Cuarto de Hotel Gacho a nivel de artista. O el artista come súper chido y váyanse por unas tortas así bien horribles. Sí, sí, sí. Sí, hay de todo. ¿Cuál era? Creo que Kim Kardashian. No sé cuál. Que su asistente tenía que quitarle el chicle. ¿Qué? Y en la boca bien también. O sea, sí, de que llegaba a un lugar eso y venía comiendo chicle y el asistente tenía... No era Sochil Galvez. Y tenía que quitárselo y así con la madre. ¿Era de Kim Kardashian? No recuerdo si era de Kim o no. Yo quisiera ese trabajo. Pues sí. Pero con la boca. Sí. Así de que ya, ya, ya. Pásame el chicle, mi amor. Sí, pásame el chicle. O el asistente de Bruno Mars, ahora que estamos hablando de Bruno Mars, de que le tenía que limpiar el sudor él porque el Bruno no se lo limpiaba. ¿Neta? Con sus manos. Tenía que llegar así a limpiarle el sudor. Bueno, güey, límpiame la cola también. Sí. Como estaba viendo que en la Ley Federal del Trabajo hay unos trabajos que te obligan a que te den alimentos. Hay unos empleos de según en la rama donde estés que te obligan. O sea, en el artículo 344 de la Ley Federal del Trabajo. Venga, tu madre. ¿Es en serio? Es el hocico. Investígalo. Investígalo. Alexa. Ni tiene 344 artículos. Alexa, ¿qué dice el artículo? 344 de la Ley Federal del Trabajo Mexicana. Lo siento. Eso no lo sé. No sabe nada. Pero bueno, ese artículo dice. Te lo juro que es que investiguenlo. Sí. Los empleadores de los ciertos tipos de negocios están obligados a darles alimento a sus empleados. ¿De cuáles? De los de restaurantes. Hoteles, restaurantes, casas de asistencia, fondas, cafés y bares. Te están obligados con este artículo a que te den. Qué perrón, güey. Te tienen que dar comida. ¿Por qué serán los de las comidas? No tengo idea. Eso yo sí sabía. Sí, igual. Que en los de comida te tienen que ofrecer comida, güey. Sí. ¿En tu negocio le dan comida a los empleados? Sí. ¿Ya ves? Neta. Sí. Todo, desayuno, comida y cena. Depende del turno que tengan. Pero sí les ofreces las tres comidas. ¿Desayuno o comida? Qué chido. O sea, imagínate los empleados de los restaurantes como las costillas así de cortes caros. Ah, pero no. ¿Y les tiene refringido? Sí. Por ejemplo, acá solamente hay un platillo que no. Pero de ahí en fuera todos los demás. ¿Cuál es el que no? Los burros de deshebrada. Les dejan las puras croquetas. Sí, burros. ¿Tú crees burros? Son los prohibidos. No, pero todos los demás. Croquetas de hígado. Croquetas de menudencia. Las sobras pa'l perro. Y las sobras pa'l perro. ¿Qué es lo que va a querer pa' comer? Y no se quejen. Pero investiguen eso. Si trabajas en un restaurante o en un bar y no te dan de comer, haz celas de pedo. En el bar de verano es de darte de pistear, güey. No, no, no. De comer. Es de necesidad. La peda, la peda. Vámonos. La peda. Para que estés igual de ambientado que los clientes, carajo. Sí, hay unos meseros que pistean y les va chido, eh. Hay unos meseros que van pisteando durante la noche, güey. Ah, pero leve. O sea, que andan ambientados. Hay muchos trabajos que necesitan alcohol para poder seguir, güey. Podcaster. 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 El principal. Meseros. Sí. DJs. Animadores. Animadores. Claro, güey. Cantantes. Cantantes. Médico cirujano. No, no, no. Médico cirujano. Dueño de la cantina. El neurólogo. Así el que. Cardiólogo y neurólogo. Barman. Exacto, barman. Sí, tienes que estar ambientado en el mood del lugar en el que estás, güey. Porque si no. Sí, no, 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 pela, chavo. Pero no tan ambientado. Porque el barman, por ejemplo, se te va a ir la mano. No, no, no. O sea, que estés ahí nomás tranquilito. Al mesero también se le va a ir la mano. Sí, 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 claro. Y ahí haciendo sus desmanes. Y a los podcasters. A ver, re. Se nos ha puesto bien borracho. Oye, yo tengo donaciones. ¿Tú también? No, 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 no. ¿Tú tienes donaciones? Yo también. Pero tú tienes muchas por lo que estoy viendo. Yo tengo tres donaciones. Eso, carajo. Puro Armendariz 1068. ¿Así se llama? 10 dólares. Vámonos. Mi donación y me largo Spotify. Gracias. A bendecir mi madre, nada más. Me gustaría ver el número de WhatsApp del otro changarro, Tarzani Baby. De paso, me agreguen a ya saben dónde. De parte de Jorge Rodríguez. Al otro negocio. Apúntalo, chiquito. No, pues aquí no se lo damos. Aquí le respondemos en el mensaje. Y luego, Lula Medina. ¿Qué estás haciendo? 200 pechotes. 200 pechere, ¿qué es? Ay, Lula. Imagínate 200 pechos. No, si con dos no me lo acabo. Y bien guangos. Dice, bueno, yo solo vengo a hacer mi humilde donación para que Prodigy se calle los cinco. Ah, ya no me acordaba. Este es el episodio en el que se tocan temas turbios. Ojalá. Sí, qué bonito, qué bonito al burro. Ojalá que no le echen tanto a nuestro Prodigy. Dice que se quede el hocico. No me imagino que tiene que estar viviendo para tener tanta shit en sus comentarios. Obviamente es un fan confundido porque yo no me tomaría el tiempo de verlos si me chocan. Tendría que estar muy mensa para perder mi tiempo viéndolos. Y todavía comentarles, en fin, le avienta sus 200 pezotes en la jeta a Prodigy. Quizás es solamente una táctica para ser tomado en cuenta. Y neta, no se enojen, chavos. Si quieren que de verdad los lean, hay que ser un fiel hambriado. Baby Tarzan Gallito nos dan vida y nos alegran y nos entretienen. Quizás sus números no son los deseables por ellos, pero saben que somos la comunidad más fiel que existe. Tenemos mucho cariño por ellos. Estamos aquí al P del Cañón. Una vez, baby, hasta me mentó mi madre y aquí sigo. Dice, no me enojé. No, no me fui al canal. No, tampoco me puse a llorar. No soy de la generación de cristal. Y si les arde que me lean, pues sáquenle, aunque sea 50 pesitos, salo. Oye, bien. Necesitamos más hambriado. Gracias, mi lorita tía. Fue como cuando a mi gallito de oro se lo traía de encargo esa Carolina Villalpando. Mi amiga Carolina Villalpando. Carolina Villalpando. La insaciable Villalpando. Y tampoco se fue. Oye, la operaron. Y súper bien, chiquita. Hay que mandarlo un saludo porque la operaron. Ah, sí. Reconstrucción. No, sí tiene bastante. Entonces, este. Reconstrucción de. Reconstrucción vaginal. Neta. Sí, pues es que. Güey, siento que eso está muy. No, pues sí. O sea, sí existe. Una quemada muy de gratis. Sí, sí, sí. O sea, una ventaneada muy de gratis. Saludos a nuestra amiga la insaciable que está estrenando Pantumpla. Pues sí, se la reconstruye. Y con Botox allá, imagínate, la Pantumpla. No, no, no. Es así. Es que has de cuenta que están los labios. Parece que no hay un troco caída. Como que esa Pantumpla quería estornudar. Ah, sí. Salud. Esa Pantumpla parece el hijo de Julio César Chávez. No sabes si está trompudo o quiere beso. No, pero sí se hizo. Esa es la reconstrucción. Ya le compramos un chupón para que se lo pase por todos lados. Compi, después de cuatro bendiciones. No, pues ya. Todas de parto natural. A ver, lo que me intriga es tú por qué chingas sabes que se hizo esto. Somos amiguis. Somos amiguis. Claro. Entonces le dije, ¿por qué no habías comentado? ¿Te mando foto? Sí. No, ¿cómo crees? El antes y el después. Es que. Sí. Y aquí ya cerradita. Hace cuenta que están los, ¿cómo se llama? Los labios exteriores y los interiores. Interiores. Y por qué siempre andaba sorprendida. Ajá. Los que más dan de sí son los interiores, que son los más estrechos. Estrechos, que son los más estrechos. Ajá. Entonces ahí es donde hacen. Ah, no, ya iba yo. Es muy específico. Más bien son los que se aperturan. Sí. ¿Qué quieres decir? Los que se expanden. Los que se expanden. Dan de sí. Ajá. Entonces la reconstrucción te la pueden hacer de dos maneras. Nada más para hacerla más estrecha. Que este. Que apriete más. Que apriete más cosiendo la entrada. O más cachonda. O también estética. Si tienes los labios así como muy. Como desparramados. Sí, sí, sí. Para afuera. Te los pueden meter y hacerlos así bonitos. Si andan así. Ajá. Si andan así, te los pueden meter. De Johnny Laboriel. Con el labio leporino. Con la verdad. Este. Y sí, le mandamos un saludo porque está recién operado. ¡Hora de qué chido! Felicidades por la pantuflita nueva. A ver cuándo la sacas a cotorrea. Ay, Dios. No se va a olvidar. ¿Sí? No. No. Que se agite. Y aparte, dicho por ella. O sea, bien. Lleve el apodo de insaciable. Me dijo, lo más gacho es aguantarme. Y te dijo. O sea, porque no puede hacer. Ah, ¿nieta? Órale. Lo más gacho es aguantarme. ¿Y cuánto tiempo se tarda eso? Ajá. ¿Cuánto tiempo se tarda qué? En recuperarse. Tres meses. Tres meses. ¿Y cuánto cuesta ese? Sí, no puedes ingresar luego. No, no sé. ¿No te dijo? No sé. ¿Más o menos o sí? A ver, déjame ver su chat. Estaría bien preguntarle cuánto cuesta. Sí. Yo conozco un doctor que las hace bien varas, güey. Neta. Creo que como en cuatrocientos. No más que él nomás las expande. Ajá. No, no, no. Dase esa madre así. ¿Nieta? Cuatrocientos, quinientos barros. Ah, no manches, güey. Más barato que un piercing. Sí, y parece, dice, yo creo que me salía. Llega si te amarra los pelos de un lado con los otros y te duele como si fuera. No, 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 no. No quiero vos. Sí. Por cuatrocientos, ¿qué quería? Sí, bueno. ¿Qué quieres? Al final me dice, me salió mi karma, este, porque quisiera ser el Kama Sutra. Es lo más difícil, la abstinencia. Ya hasta que me sienta mejor. Guau, güey. A Carolina, a la insaciable Villalpando. Siento que se aplica, o sea, estuvo muy de gratis y cachonde. Es como... De ciencia, o sea, imagínate que... Exacto, muy bien. De ciencia, muy bien. Imagínate que yo le escribo a... ¿Quién te gusta? Dime... ¿A Lula Medina? No, no, no. A mi Tessy. Ajá, mi Tessy. Sí, Tessy. Oye, ¿qué crees? Me acabo de hacer la circuncisión. Está bien. Está como raro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó? Bien. Pues mira... Y ya va para iniciar la plática. ¿Qué andas con tu prepux? ¿Tienes más o te hubiese un huevo? Nike Castillo. Nike Castillo. 50 varotes. Eso, mi Nike. Todas esas enfermas que tiene las cenizas de sus abuelos en su casa. Ya. Y todo normal. Energéticamente. Sí. No sentimos el ambiente pesado ni nada por el estilo. Incluso apenas la cajita de las cenizas de mi abuela cambiamos por una mejor. Porque ya estaba vieja. Yo personalmente saqué la bolsita de las cenizas y limpié todo bien bonito y estuve tranquila. ¿Están en una bolsita? Sí, en una bolsita. En una bolsita. No me pasó nada. Ni me sentí mal. Ni me sentí mal como el Tarzán. Solo que sí logré sentir la textura y obviamente se sienten grumos. Quiero creer que son huesos triturados. Pero todo eso fue bonito porque sabía que eran de mi abuela. Y baby, yo era igual que nena. Quiero tener una cadenita con la ceniza de algún ser querido cuando llegue el momento. Claro. En mi familia siempre hemos tenido que hemos creído que el entierro siempre es más fuerte que la cremación. Y somos súper católicos, pero todos en algún momento queremos ser cremados. Saludos a los tres. Órale, qué chido. Ay, no más, viejo. Pero eso de que se sientan así los huesitos se va a estar bien raro, ¿no? Pero no creo que sean los huesos o sí, menso. Pues sí, se trituran y quedan grumos. Y no serán como los grumitos que se hacen natural. O sea, yo me imagino como el polvo. Como la humedad de las cenizas. Y que la humedad mismo haga el grumito. Pues nomás es cosa de apachurrales. Pero como un hueso no creo, güey. Pero imagínate la escena bien rándome así de esta. Porque sabes que me ha aventado varios videos y sí queda como la figura, digamos, el cráneo, por ejemplo. Sí queda. Pero cuando lo meten a la hornita con una espátula le empiezan a pegar para que con solo tocarlo, se deshace todo. Ah, ya. No es como que quede tan rígido. Entonces, por eso un hueso. Ah, entonces más bien son los grumos así. Un hueso se me ha cerrado. Sí, los grumos naturales de la tía, de la ceniza. Sí, así. Sí, porque con solo tocarlo, es así ya. Y mi pregunta es, ¿por qué estás viendo esas mames? Sí, me quedé con la curiosidad de David. Sí, ya David que nos platicó un poco y dije, a ver, vamos a ver. Y hay un video en YouTube donde lo que nos platicaba que hasta se levanta. Se levanta. Ese yo sí lo vi. Ese yo sí lo vi. Sí, está bien feo, güey. No, de ahí procedemos a ver Pau Patrol ya para que se nos quiera el susto. Yo también tengo donación. Sobre, sobre. Son nada más y nada menos que 9.99 USD. Ok. Está bien. Creo que en este no quedó en primer lugar. No. Golillo con crema y dijo, no, no que melene. En primer lugar, a huevo. Ahí les da una donación. Dice, amando mucho este capítulo del reconocido Paco Stanley. Sin duda, la teoría más sonada y tal vez con la que yo me quedaría es que el mallito fue el que no como tal lo haya mandado a desvivir, sino fue el que lo puso en charola de plata para que le dieran baje. Aprovechando el espacio para mandarle saludos a toda la familia hambriada. Mi baby, como siempre dándolo todo como todo un profesional. Bien ahí. Tus patiños no hicieron la tarea. Ah, ya empezamos. Ya somos los patiños. Ya somos los malos pesares. Nomás te recuerdo que los patiños son los que terminaron con Baki. Pero digo, sí. Dice, ya que estamos con hambre, después de este delicioso capítulo, los invito, vamos por un charcazo. ¿O qué? Se les arruga el cutis. No manches, Golillo con crema. No estoy diciendo tus medias. ¿Sabes qué, Bolillo? No creo que hayan puesto a... Que Mayito haya puesto a Paco. Déjate. ¿Por qué? Porque para los que lo bajaron, es muy fácil. Donde sea. O sea, lo sigues. Sale del canal de TV Azteca. Lo sigues. No era tan necesario que alguien se luzca. Y más si ya le tenías echando inteligencia unos días. Que sabías que salía del canal e iba y almorzaba en algún lugar. 100% hermano. No, yo creo que nos quedamos con la teoría peligrosa. Sí, la peligrosa. Sí, pero Mario no fue. No, Mario no fue. Oye, las actuaciones de quien lo mató es un monstruo. Ah, ¿ya la viste? Ya la me... Es que me quedó picado. Se quedó picado con el canal. No, buenísimo, ¿eh? Buenísima la serie. Las actuaciones son otra cosa, güey. Ese maldito Gerardo Méndez. Hijo de la chinga. ¿Y Paco? ¿Es de Roberto Duarte? No, man. Buenísimo. Que también sale el... Hasta este Diego Boneta se me hizo buen trabajo. Sí, porque era más tranquilo. Y eso que es más... Que también sale ahí actuando el Cha, ¿verdad? Sí. El bajista de Moderato. Bueno, de fobia. Sale ahí y él cuenta de que le hablaron y que dice... Oye, este... Que le dice Beto, el productor de la serie. Le dice... Oye, quiero que hagas una colaboración con nosotros en la serie de... ¿Quién lo mató? De Paco Stanley. Y luego le hace... Sí. Él pensó. Dice, pues un cameo. Algo así. Entonces, cuando llega el casting. No, quiero que tú seas Benito. Pero yo no soy actor. No, no, no. Tú déjate dirigir. Se quedó con el papel de Benito. Y le quedó excelente. Y le quedó chido. Y no es actor. No, no. El Cha no es así. Sí, le quedó perrísimo, güey. Le quedó perrísimo. Tampoco es locutor. Y míralo en la hora nacional. Sí, ya, ya, ya. Fue muy bien dirigido. ¿Listo? Sí, ya. Muy bien, papacitos. No, nos fue re bien esta semana. Dice por acá. Ya salió para la cámara. Buenos días, mis afrillados. Ya se lo saben. Cartel de celulares primero. Otra vez se quedó dormido en la gaya. Dice. Y uno aquí esperándolo sin hacer nada. Ya barré los dólares que cayeron anoche. Y todavía no suben su maldito video. Dice. A ver a qué horas, pinche gallo. Y luego ya le dicen abajo el tío Charlie. Cálmese, calma. Pues, ¿de dónde nos saludas o qué, güey? Cálmese, calma. Y ya le pone el bolillo con crema. ¿Por qué ese bolillo con crema? Que desde la 70 Poniente en Indiana, tío Charlie. Andamos listos para el desorden. Ah, sí, conozco para allá. En Indiana. La 70 Poniente. La 70 Poniente. Sí. Oriente Poniente. Poniente. Salud para Carlita Rodríguez. Dice. Primer comentario. Saludos desde Villahermosa Tabasco, mis preciosos. Como siempre, los escucho. Eso es todo. Dice por acá este Humar Alejandro. Dice. Ese prodigy no será amigo de Carito Villalpano. Es que tú estás lleno de prodigy. Es su opinión del morro. Pues solamente decirle que si no le gusta, pues que se vaya a Spotify. O sea. Conozco Spotify. Así mero. Y luego por acá nada más dejando mis saludos. Alineo Mordale. Liliana Moreno. Ánimo. Que nada les incomode. Recuerden que cuando los perros ladran, señal que van avanzando. Saludos. Órale, muchas gracias. Ahí estuvo bien bueno ese episodio en el que estás tú. Yo tengo de mala hierba. Dice que hubo mis chesambreados. Saludos desde las 18 ruedas. Ya en la ruta, escuchándolos. Saludos. 18 ruedas, ¿verdad? Sí, entra. Dice, ¿qué chingones los especiales? Como voy manejando, lo hacen tan bien que solo escuchándolos, me imagino, cada escena. Les comento, ahora espero me lean, porque así como van de bien, pronto no van a dar abasto a leer los comentarios. Porque van creciendo muy bien. Que la vida te escuche. Que la boca se te haga chicharrón. Que la boca no se te haga chicharrón. ¿Listo, mi amor? Listo. Saludos para María Butanda también. María Butanda. Para mi Laurita Vargas. María Butanda. No, B-R-G. 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 Saludos también para Amparo Salado. Ese feliz día del papá, mi babysito. Gracias. Y feliz día a todos los papis hambreados. Eso sí, no más a ver si de verdad lo son. Porque hay cara piltrafa que hasta se ofenden porque no los felicitan. Ches mamones irresponsables. Ahorita que mencionaste a Laurita, B-R-G. Berijas. Me llegó un mensaje a mi Instagram personal. Ah, caray. A ver. Me llegó un mensaje a mi Instagram personal de una tal Laura B-R-G. Te vio estas fotografías. Sí, tú fuiste cómplice. Yo soy cómplice. Me dice, su pedido ha llegado. ¿Te acuerdas que le dijimos? No le ofrezcas un juguete. Tú eres el juguete. Sí, claro. Entonces ya se presentó. Aquí está. El juguete ha llegado. Ajá. Y luego. Guau. Pues ya lo. Y que ya lo de ella lo abriste. Cero quejas. Cero quejas del juguete. Ah, jeje. De campo, güey. Ni le respondiste. Ya lo imaginamos. Solamente le respondí que tenía que ser un poco más rápida con sus entregas. Y discreta. Y otra hambriada. A mí me mandó un mensaje personal. No va a decir quién. Ok. Pero dice que está dispuesta a llevarte a la casita. Sin compromisos. O sea, que ella va, te lleva, entran juntos y si quieres, lo haces. Y si no quieres. ¿Con ella? No, no. Con quien tú quieras. O sea, que ella también quiere experimentar. Ella te puede mostrar ese mundo. Ya. Ah, Anita. Ah, órale. O sea, ya está experta. Ya sé quién es. Ah, bueno. ¿Te atreves? No, ahorita no. Sí quisiera. Pero no pudiese. Sí quisiese, pero no pudiese. Te están haciendo el tour mensual. Te están haciendo ahí todo. Pero nada más ir, no, es que no está chido, güey. Nada más ir. De Mirona. Yo sé, yo sé, yo sé. O sea, nada más decir de Mirona. ¿Verdad que no? No se me hace chido porque... Horrible, güey. Nada más estar visto. No, 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 no. Eso no, güey. O sea, con la persona con la que yo estoy, no se me hace como que una buena idea de que hoy. O sea, imagínate, güey. De repente llego y oye, misteriosa, voy a ir a ver una... No, no. Voy a ir a la casita y no voy a hacer nada. No, pero sí está fuerte, güey. O sea, no sé cómo reaccionaría. Ah. Pero siento que si a mí me dice lo mismo, es como de... ¿Cómo? Sí, claro. Te sacarías de pedo. Bien, güey. A pesar de que no haga nada. Muy bien. Sí, a pesar de que no haga nada. O sea, aunque me digan no voy a hacer nada de todo, sí sería como incómodo saber que está ahí. Es como si fueras un table. A ver. También. Bien. Si vas a un table, ¿se va a enojar? No, pero es que tampoco va a un table. Sí, un table. Al table no voy porque ya está medio feo. Sí. No, bueno. Pero es un show de mujeres. No sé, tendría que pensarlo. Puede ser, puede ser. Pero bueno, ahí está la opción 100% legal. O sea, dice, no hagas nada. Nada más vamos y yo te enseño. Porque siento que tienes muchas dudas. No, muchas dudas no. Muchas ganas. Bueno. Dice por acá el siguiente. Yo voy a pasar el recado. Muchas gracias. Excelente día, mis consentidos de internet. Ahora sí que tuvieron un mega debate. Pero yo les voy a dar mi humilde opinión. ¿De qué será eso? ¿De qué será campeón? A ver, espérenme. Pues déjenme dejarlo, güey. Yo creo que si tienes la responsabilidad de tu trabajo y sobre todo la necesitas de tu trabajo, tienes que acceder. De que te marque el jefe a la hora que quiera. Tienes que acceder. La generación de cristal, por eso, no tienen un trabajo fijo. Porque nada les acomoda, dice, al tener el llamado de los jefes. Yo creo que hay prioridades. Porque si está en ti la responsabilidad de algo importante, claro que accedes. Dice, ahora sí, Gallito estuvo muy centrado. Me sorprendió. Obviamente. Me sorprendió de Tarzancito. Pero un ejemplo tan fácil, cuando estás trabajando en el medio de la salud, claro que tienes que contestar las llamadas. Así estés en un festejo o lo que sea. Porque depende de ti, dice, una vida. Y yo creo que ahí, si no es negociable. Pero, pues bueno, es mi humilde opinión. Gracias por este, y perdón por este chorizón. No, si estás en guardia, sí. Si eres un médico y está en guardia, sí tienes que responder. No, pero no te ha tocado esto de que, bueno, no sé si aquí se estile así. Pero de repente me ha tocado conocer en algunos ranchos de... Hay un médico, ¿no? Por ejemplo, un... ¿Cómo se llama? Los que operan. ¿Un cirujano? Exactamente. Un cirujano. Este, y tiene su consultorio, donde atiende de 8 de la mañana a 6 de la tarde y la fregada. Pero si se, digo, si cierra y en la madrugada llega una emergencia al hospital, le hablan al cirujano. ¿Está en guardia? No, güey. Así, o sea, no está en guardia. Sí, porque él es el único que puede entrar a cirugía con él. Él es el que está en cirugía. Haz de cuenta, ya ves que... Pues, ¿en qué hospital estás? Porque hay guardias. No, no, no. O sea, hay cirujano de guardia, cirujano de no guardia. Pero no todos saben operar a lo que vas a lo mejor. Sí, en hospitales de estos donde los médicos pagan como por tener un espacio ahí, un consultorio y todo. Y que son como el médico, ¿cómo le llaman? Residente después de ahí de esa torre. De esa especialidad. Exactamente. Si de repente es un gastrointerólogo y llega alguien con una necesidad que necesita que le operen en ese momento, pues le van a hablar al gastrointerólogo que tienen ahí. ¿Y si es de la generación de cristal? Nah, pues ya se va a morir la señora. Se va a morir la señora. No hay en esos casos. Yo me imagino que en el sector salud de esa fuerza, en cualquier caso, en cualquier caso, tienes que contestar la llamada. Porque enfermeras sí, pues hay de guardias o doctores, pasantes o esos que están ahí. Pues sí, pero cuando es el caso de un doctor en específico o cuando tú tienes tu doctor de cabecera. Sí, y es el que te ve y me tiene que responder exactamente. Si tú te pones malo en la madrugada y la fregada y te tienen que atender de manera de urgencia, pues él va a tener que estar ahí. Sí, pues sí. O a la enfermera. Me imagino a lo mejor no sé que le suministró algo, un medicamento y que solamente ella haya anotado. Ella sepa cuál. Pues también tienen que marcarle. No, oye, tenemos a tal enfermo en tal cama. Dicen que tú lo estás atendiendo. No, pero cómo si tiene que contestarle, güey? O sea, en la madrugada ponle que oye, pues fíjate que tenemos a tal paciente. No, pero para eso hay bitácora. Sí, la bitácora no la notas todo. Pero qué tal si no, güey? O sea, si tendrías que marcarle, güey. Oye, Liliana Moreno dice, ah, no, Liliana Moreno ya. Leticia dice morí de risa cuando dijeron que Tarzancito se durmía con Google y cubrebocas. Sí, de veras Mister y Gallo. Si es bien, de veras Mister y Gallo, si es bien topo. Qué? Se sabe. No, se sabe. Les acabo de demostrar. No podemos. Y es lo que yo te iba a decir. Aquí a la izquierda tienes un mandilón de clóset. No lo quiere aceptar, pero es un mandilón. De clóset, sí. Pero una cosa es ser mandilón y otra cosa es ser respetuoso. Es correcto, pero si eres mandilón. Te tampoco se llama. Un poco sí. Este, amo la risa de baby. Este capítulo es el mejor de la semana. Ja, ja, ja. Bueno, ustedes son para todo. Son buenos para todos, menos para hacer cuentas. Se sabe. Y por acá, ¿quién más? Nubecita, chavos, saludos. El capítulo con la psicóloga. Sí, te dije que ya conseguí una. ¿Psychóloga? ¿Te vas a ir a atender? Una medium. No. Yes. Sí, cierto. Sí, sí. Una medium. Totalmente. Ya está. Y 100% recomendada. No. Sí. Y vamos a hablar con tu papá. No, no, no. Ya le dije. Ya tiene experiencias. Nos platicaron de que se ha logrado contactar a muchas personas del más allá. La chava que nos la recomendó, bien, bien. Muy garantizado el servicio de esta medium, güey. Sí. No, güey. Eso sí me va a dar demasiado miedo. Entonces nada más prepárate porque vamos a hablar con tu papá. No, nada más. Hablar con tu papá no me da miedo, pero hablar con un muerto. Tú con un muerto, güey. O a lo mejor que hablemos con alguien. O con el tuyo. Y número ocupado y que. Gallinazo. Oye. Pero a ver, a ver, a ver. Espera, espera, espera. Pero no es de que vas a hablar con una ouija o una madre así, ¿verdad? No, pues es una medium. Es que tú estás bien loco, güey. Perdón. Se te hacía bien bueno. 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 Según yo la ouija. Es del diablo. No, y la ouija es este. Pues puede ser como muy artesanal, ¿sabe? O sea que uno o cualquiera trespecino la puede manejar. La medium, ¿no? La medium sí te va a controlar con qué te quieres presentar. Pero como, o sea, ¿cómo? Trae sus cartas. Eh. Trae sus. Una medium trabaja con cartas. Yo me imagino que velas y luego que ya te hace. A ver, cierre sus ojos. Uy, no mames. Bueno, ya sabes. Eso está muy loco, güey. Estás advertido. Eso está fuera de nuestro presupuesto. Siguiente mensaje. Oye, yo tengo una propuesta que hay que desechar. Ya no llores. Carlos Rodríguez dice, propongo que el final de cada episodio digan de qué tema va a tratar el que sigue. Así para poner en los comentarios algo referente. Saludos. No, hombre. Nada más tengo tres. Hecho, será y cierto. ¿Qué le pongo? Ponle será. 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 Ya, enviar. Listo, ya. No, pues no podemos porque no sabemos de qué vamos a hablar el siguiente. Pon YouTube, pon. Claro que no, por favor. Claro que ni lo piense. A ver, a qué. Me vale madre. Me vale madre. Gracias por tu comentario para anotarlo en la lista de las. Me vale madre. Cosas que me valen madre. O que le ponga un dedito así de toma. Listo para apuntarlo en la lista de cosas que me valen madre. En el papelito. En el papelito. En el que voy a limpiar toda la. Ay, qué rico. Dice acá. Amparo Salado. Yo no soy mamá y papá a la vez. Mis hijos tienen su papá. Dice que valga para pura madre. Eso es otra cosa. No, estuvo peor. Y yo no soy mamá luchona. Estoy haciendo lo que me corresponde como mamá. Cuando yo tuve mi primera hija, sabía que ya tenía una obligación y solo estoy haciendo lo propio con mis dos hijos. Y no, no busco que me reconozcan ni nada. Solo les estoy haciendo ver a mis hijos como la vida no es todo en color rosa. Saludos mis chalas. Ya todo muy bien. Yo vendrá ese aparito. Pues vas a sacar a sus trajes. Sacando coraje, wey. Sacando coraje, wey. Aprovechando la cajita de comentarios para sacar. Este es el callador físico para ustedes. A ver, déjese venir. Tarzán tiene razón. De hecho, sí están publicando que Belinda tenía razón sobre todo lo que puso. Ella no era la tóxica. En su canción Cactus. Tóxica, ¿no? Y es que. Eh. Ratera. Tóxica, ¿no? Y es que salían videos un enodal. Le hacía cierto maltrato a Belinda. Y ella cambiaba su forma de actuar. Lo mismo con Cazú, donde la queda mirando feo y le está reclamando algo. Dice, al ver que los están grabando. Él cambia su manera de hablarle y actuar. Hay varias páginas pidiendo disculpas a Belinda, ya que ella se merece una disculpa por el hate que le cayó. Nada más. A ella, es que te digo por eso les platicé, porque yo sí vi eso. Dice, eh. A ver, ahora resulta que le debemos una disculpa a Belinda porque esos no y al Twitter publicaron. Dice, no, dale, está quedando como el típico hombre que no va a cambiar y que no sabe ni lo que quiere. El Golfo de México, tú. Ah, sí. El Golfo de México. Sí, obviamente. Incluso hasta está haciendo quedar mal a los de su género y que hasta sin personalidad propia tiene. Que tiene que ver los de su género y a esa mujer ya se volvió un caracho de moda. El caracho de moda. Ya que él se viste conforme a la novia que anda trayendo en turno. La ángela sí quedó como la piruja que se hace pasar por amiga de las novias de su amigo. Sí, la mosca muerta. Sí, la mosca estaba muerta. Ya que estalqueaba todas las parejas en turno de Cristian y se las hacía de amigas. Era una tóxica. ¿También era Belinda? No sé. No sé, la verdad no sé. Vieron que según esto, que Casu iba a tener doble hijo ya con Cristian Odal, que estaba embarazada. Sí, ya lo dijimos el sábado. Ya lo habíamos platicado cuando el sábado. Sí, ya. Se le hubo el rojo. El sábado, el sábado. Muy bien. Estás viendo que era lo único que traía. Oye. La única nota. Oye, Laurita BRGS. ¿Sabes? Dice, dice, güey. ¿Sabes dónde escuché? Pues con nosotros, Menzo. Ah, lo platicamos el sábado. Muy bien. Oye, Laurita BRGS dice, minuto 59 al 44. Ese es el beso blanco. ¿De qué? El beso blanco, no sé. Busca el minuto. A ver. Mientras, bueno, ahí está rápido. Un anuncio. Vean todos. Déjalo, déjalo. Eh, 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 eh. Ahí van como 80 dólares. Ah, por lo de los sueños húmedos de este güey. ¿Y ese es el beso blanco? O sea, cuando te los avientan en la boca. Yo creo. Sí, Laurita. No, madre. Eres bien cacho. A ver, deja un busco de esa madre. Qué rico. Saludos de mi prodigy. Ay, neta. Neta, güey. Chorizón. Chorizón de mi prodigy. A ver, pues tú decídelo. Tú eres el corazón de pollo. Tú decídelo. Antes de eso. Antes de eso. Se llama, eh, snowballing o bola de nieve en castellano o beso blanco. Es una práctica sexual en el, en el que una persona tiene en su boca el semen de otra. Y luego lo pasa a la boca del otro con un beso. Sí, guácala. Sí, como que se pasa en el jicle, pero eso no es mecate. Sí. Sí, pero ¿a quién se lo pasarías? O sea, una cosa es, sí, una cosa es. No, 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 es que ahí te va, güey. Tú estás con una persona. Sí. Te está dando unos guapetones. Ajá, sí. Y entonces, pues ya le cae a ella o a él, no sé. Sí, según sea, sea a tu gusto. Este, le caen, pues, los mecánicos, ¿no? Sí. Y entonces se levanta. Sí. Y te pega un beso y te los pasa a ti. Así tendría que ser. Se levanta y te pega un beso y te los pasa. Claro. Pero tú de hombre, ¿por qué querrías los mecánicos? ¿Verdad que no? Más porque ya se tocó. O sea, hay gente bien loquilla. Más porque ya se tocó. No, sabes que hay una... Con la vecina, oiga. Sí. No me quieres dar un beso. Eso te lo dejo para los de la comunidad. Eso te lo dejo para los... O sea, dos hombres. Compartiéndose ahí, pero... Compartiendo, compartiendo. Sí, sí, sí. Como los albañiles que se hicieron virales. Sí los vieron. Que se hicieron los esposos y casaron. Un maestro en Veracruz. Un maestro de 49 años. ¿De cuchara o media cuchara? De cuchara completa. Un maestro que se llama José Antonio, de 49, se casó con Julio Suchalán, de 27. Vamos. Esas son historias de amor. Los dos salieron del clóset. Secreto en la montaña, versión barranca. No, secreto en la obra, güey. Secreto en la obra. Secreto en el obrón. Secreto en el obrón. Dicen los dos que, pues, con tanta convivencia, pues, se fueron dando las cosas. Y que se enamoraron en uno del otro. Pero que no salen del clóset porque en la albañilería, pues, no hay... No está tan bien visto. Esa práctica. Sí, no eres macho. ¿Cómo puedes cargar tanto si no eres macho? Sí, tú eres comunicador, político. Político, creo que tampoco tanto, ¿sí? ¿Cómo no? Sí. ¿Sí? ¿Tienes alguien de la comunidad? Right now. Here in your city. Pues, sí. Pero digo, no está como tan. Sí, ¿sabes quién o no? Es como en el fútbol. ¿No sabes quién? No, no sabes quién. ¿De la comunidad no sabes quién es? En las elecciones, ahorita. En las elecciones que acaban de pasar. Que se terminaron. Sí, sí. Es alguien de la comunidad. No lo olí. Ahorita, ahorita te decimos quién. Pero ganó, ganó. A lo mejor no la conoce. Sí la conoce. No, no lo conoce. Ay, chiquillos. Son el albañil, los albañiles. No, si se ven bien enamorados, güey. Sí. Ay, vengase pa' acá, mi maestro. Sí. La piedra pa'l puta. Literal. Y está bien gacho porque si eres albañil, si eres, ¿qué más? Futbolista tampoco se ve, está bien visto. Futbolista tampoco, sí, cierto. Sí, en los futbolistas tampoco está bien visto. Y luego se enamoraron. Se enamoraron y se casaron. Y eso fue el desgarriate que traen ahí en Veracruz. De que un maestro con un chalán, güey. O sea, jamás. Bueno, pues el amor te llega a donde sea. O sea, ¿qué? Sí. Sí, sí, güey. No más porque es chistoso. Es como que hay el chalán y el maestro. Es que es chistoso porque los dos son morenazos, uno es más grande y trae bigotazos. Andan cenizos y sombrero y la fregada. Es que se ven bien machines. ¿Te imaginas unas princesitas así, si sabes, en su computadorcito con una Starbucks y eso? No, güey. O sea, aquí estamos en la obra y estamos en la mugre. Y échale graba, compadre, pa' que raspe. Y échale mezcla. Y tuvieron que desactivar sus comentarios porque la misma, en su TikTok, el hate durísimo. Y subieron sus videos y todo. Sus fotos casados y todo. Secreto en el obrón. ¡Arriba el amor! ¡Ay, no más! ¡Arriba el amor! ¡Ay, acá tengo yo saludos! ¡Échale mi amor! Dice Macías01Full, carabina de Ambrosio, Gina Montes, puro loco, el actor Héctor Suárez. Sí. Creo que... Gina Montes es la de tan, 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 tan. Dice, puro loco, el actor Héctor Suárez. Héctor Suárez. Creo que en sus narrativas deben de informarse bien antes para no dudar. Felicidades por sus contenidos. Muchísimas gracias. Es que tampoco es que siempre volvemos a lo mismo, güey. No somos expertos en la materia. Solamente estamos cotorreando. Y de repente salió lo de la carabina de Ambrosio. Y pues son datos que no trae uno al 100. Y déjame te digo algo. Que la duda siempre esté presente es bueno, güey. O sea, la duda siempre presente en algo que tú estés diciendo es... Oye, pero esto cómo? Te hace sacar mejor información. Siempre. Sí, te hace investigar. Claro, güey. Te hace obligarte a investigar y ya conoces más. Y eso está bien chido. Y el tema es que... Bueno, siempre y cuando te des la tarea de investigar, porque si siempre te quedas con la duda, güey, pues qué chiste tiene, ¿va? Sí, te entiendo. Y les agradecemos el hecho de que crean que somos expertos en todo. Y no, güey, o sea, siempre volvemos a lo mismo. Es una cotorreadita aquí entre nosotros donde... Es una cotorriza. Sí, no, no. Pero sí sabes que todo eso viene desde el sentido de televisión, donde antes la televisión vieja era de que dato que decían era dato duro. Sí, era lo que era la verdad. Eso es. Y aquí en internet ya no. O sea, en internet... No, ya te das cuenta de que la neta la gente está inmensa. Te puedes aplastar a decir una sarta de mentiras y... Que no necesariamente estar frente a una cámara y un micrófono te hace una gente que... Una persona que sepa, que tenga información. ¿Sabes quién cayó en uno de... En un error? Este... Bueno, los más chiados iban a saber quién es. Los que ya estén viejitos, no. Jacobo Wong es un youtuber que da noticias. Ajá. ¿Verdad? Sí, sí. Y la va bien, es de Monterrey. De hecho, tiene un podcast... Tenía un podcast con Roberto Martínez, bla, bla, bla. El de cosas. Entonces, el de cosas. Ok. Entonces, él se tragó una fake news de que en Chichen Itza estaban cobrando por... Pasar con tu celular 60 pesos. Si querías pasar a las pirámides de Chichen Itza... Segura noticia. Al centro, pues, al centro ceremonial. Ajá. Este, te cobraban... Bueno, no te cobraban... Más bien. Por si pasabas con tu celular, te cobraban 60 bolas. Si no pasabas con tu celular, pues no te cobraban esos 60 pesos. Lo guardabas en un locker y eso. Ya. Ok. Y no leyó las letras chiquitas y así lo dijo. Dijo, te van a cobrar en Chichen Itza 60 pesos. No manches, ¿qué sigue? Que te cobren si traes tenis, que te cobren si traes camisa o gorra. Está muy mal. Se deschongó. Deschongó. Y las letras chiquitas desde abajo es... Esto no aplica para los turistas, güey. Y entonces... No te co... Ajá. Si eres turista, tú y yo somos turistas. Llegamos. Ah, bueno, no aplica para ti, vas a pasar. Sí, tómate tu foto, güey. Pues, está bien. Entonces, ¿para quién aplica? Solamente en cosas comerciales. Ejemplo, tú y yo vamos de una agencia y vamos a tomar unas fotos en esta, con esta marca y tal, tal, tal. Ah, ya, 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 ya. La alocación, vamos a aprovechar la alocación. Yo también diría lo mismo, güey. Sí, por 60 pesos está súper barato. Para tener esa alocación tan perrona para tus trabajos. Equipos no profesionales. Wow. Pero esto ya es profesional. Un celular ya es profesional. Sí, 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 ya puedes grabar algo chido. Entonces, vamos tú y yo y vamos a sacar un termo de los hambreados con el fondo de Chichen Itza. Le tomamos unas fotos bien perronas. 60 pesos, Simón. No, pero vamos tú y yo, o tú y yo, de turistas. Eso sí, no. Nada, güey. Tomase su foto. Sí, siempre y cuando vas a ganar dinero, vas a lucrar ya con eso. Y se la tragó. Sí, completa. La dijo así, como que van a cobrar. Y no es cierto, güey. Y no es cierto. Entonces. En esos lugares, también lo que pasa es de que a los turistas mexicanos no les cobran, creo que el domingo, güey. ¿Sí sabías? Los lunes no cobran en los museos. Ajá. Y allá creo que el domingo, no sé qué. ¿Presentas tu credencial de lector? Ajá. Que eres mexa. Ajá. Y es de... Así nada más dice el mensaje de nuevecita. Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Dice Juan Colorado, como ya me cansé de mentadas de madre en Spotify, pues vine para acá con los monetizados hambriados. Exacto. Oye, por acá dice nuestra Tessa. Ahora, darnos chance. Ok, ok. No, no, está bien. Aguéntanos. Yo estoy viendo porque ya casi se me acaban. Hablando de la experiencia orgásmica. Ay, carajo. Otra vez, a dejar charco. A dejar charco aquí. Ay, sal. De tal sancito bebé, cuando era todo un puberto y traía todos los mecánicos adentro. Que traía toda la lechuga por dentro. Cartes. Todo el lácteo lo traía adentro, nada más para explotar al placer. Ni leche Lala traía esa calidad. No, no, no. Leche, no enterísima. Leche enterísima. Ni de la vaca sale del entero. No, 100% de vaca. ¿Cuál deslactosada? Ultra lactosada. Y luego decían. A mí me pasó en mi segundo embarazo. Ay, ya casi cuando estaba. ¿De Laurita? No, no, no. De Lula. Tessa, Tessa. De Lula, de Tessa, no. De Charly o de quién. Tessa. Dice. Me pasó en mi segundo embarazo. Ya casi cuando estaba a punto de terminar. ¿De terminar qué? De terminar el embarazo. Ajá. Ajá. En las mañanas me despertaba literal con orgasmos. O sea, los ruidos que yo hacía del orgasmo me despertaban. La primera vez me extrañó mucho porque pues ya estaba nada más embarazada y no era como tal un sueño húmedo. Pero ya después me acostumbré. La mayoría de las mañanas despertaba orgasmeado. Entonces, ya amaneció. No, yo creo que era así como de esos orgasmos contenidos como cuando no quieres que te escuchen así de que estás así de que así. Y llega un momento donde tienes que morder algo porque. Oye, hay dos ideas que se me ocurren. Una, que a lo mejor el chiquillo le estaba haciendo cosquillas por dentro. No. Como usaban para sacar. Y el chiquillo. No, la chiquilla. La chiquilla. La chiquilla. Esta bolita pa' qué. Esta bolita. Esta bolita pa' qué. Ah, mira un botón. ¿Y la segunda? Y la segunda. ¿Has escuchado hablar de los íncubos y súcubos? No, muchísimas gracias. Estos seres mitológicos se representan como seres encarnados en el cuerpo de hombres y mujeres de gran belleza y sensualidad que buscan seducir a sus víctimas introduciéndolos en sus sueños para después. No, no, no. ¿Sabes lo que tenía? ¿Sabes lo que tenía? Que estaba ganosa. No. Nueve meses. Te lo juro. No tenía el lactomatorio. Más. Pues ya, ya, ya le urgía. Pero para llegar al punto del orgasmo, una cosa es que andes cajón. Pues ya en las últimas nueve meses, a ver, quédate nueve meses, a ver si no te andes. Pero es que te lo juro, yo he escuchado. Estás parramando. Yo he escuchado hablar de esos seres. Sí, yo también. Sí, también. Estás escuchada, sí. De que. De hecho, yo he escuchado que esos a veces, eh, bioglas. Sí, sí, sí. Este güey tiene una historia muy buena con eso. No piden permiso. Que perdón. No tú, no tú. No tú. ¿Quieres platicar con los íncubos y los súcubos? No, no. No tú. Este güey ya se lo agarraron como pollito rotisado. Sino un compa nuestro que tal vez. Un compa nocha. Un compa nocha que de hecho. De hecho, es un compa nocha. Sí, tenemos un compa nocha que él dice. Un compa que es albañil, pues, para que entiendo. Que es albañil, pero no está casado. Pero está casado. Que él ha despertado. O sea, es de la comunidad. Ahora sí, como demora, le mandamos saludos, güey. Sí, no, no, no. Ya no le mandes saludos, güey. No, ya no. No pasa nada, güey. Lo podríamos imitar también para que nos platique. Sí, porque él ha dicho que ha despertado con dolores en donde ya saben. Sí. En el anistero. Más allá la parte, sí. Porque Ana Buxag de él, este tipo de seres. Y él afirma que sí, que ya van varias veces que lo visitan. Ya van varias veces que lo visitan y le dan. Y habla chido y cotorrea. Es que yo la primera vez que lo escuché eso, te lo juro que no lo podía creer. Dije, güey, ¿de qué pendejada me están hablando? Yo no creo. Yo no creo. Pero él dice que, dice, es que esto ya es lejos de sentir. O sea, ya es físico, güey. Ya es de que me duele. Ya tengo marcas. No tendremos roides tú. No, ya le dolía ya atrás de santas incrustadas. Ya tengo marcas. Ya tengo marcas y así. Pero eran estos seres. Sí, güey. Está chido, ¿no? Hay que inventarlos, sí. Después de la medium que hable con tu papá. No, calla. Dijo que después de eso. Dijo que después de eso ya de todo tipo. O sea, podría ser como entes, fantasmas, demonios. Lechuzas. Que ya aprovechaban de él. Decía eso, güey. Dice, neta. Desde que permití que estos seres, que porque una bruja le había dicho algo para que detuviera. Se convirtió en la tapu de los fantasmas. No hizo caso. Y según él dijo, no, hombre, esto no existe, no pasa nada. Y siguió y dice que a partir de ahí. Pero no deja de ser placentero. Entes de todo tipo. O sea, es que no deja de ser placentero. Súper placentero. Dice que tiene uno que qué bárbaro. Ok, qué chambas hace. O sea, de repente llegaba. Digo, de repente despertaba y estaba una lechuza ahí metida. No como tal, sino que como en entresueños. En entresueños la veía. Y ya cuando se levantaba ya, además para comprobar que si fuera cierto. Pero, güey, ahora platicas para invitarlo. Si crees que venga. Sí. No. Ok. Bueno, lo tengo yo acá. Dice. A este es el que le metió en el dedo. Yo soy. Imagínate, güey. Yo vi el cuarto hambriado. No. Es el que le metió. Sí. Es el que se le andan cajiendo los fantasmas. No, pues gracias. Imagínate la miniatura. La miniatura. Dice María Soledad Díaz de León. Ok. Dice. Uf, uf, uf. El capítulo tan perrón. Nos deja más preguntas que respuestas. Pero siempre sabemos que el gobierno siempre hace cosas y mueve las piezas para su conveniencia. Es una pena darse cuenta del México que tenemos. Pero sí, como dicen al final, lo mejor es no meterse en esos menesteres. Y luego ahí va mensajitos para todo el mundo. Me encanta el tarzancito que aunque el tema no es de su época, puso mucha atención y sacó súper buenos razonamientos. Y eso que le dijeron que entonces él no sería parte de ese tema. Así que lo mandamos a la chingada al principio. Baby, excelente trabajo. Con toda la información que recopilaste. Súper inteligente, muchacho. Muy bien. Y Gallo, pues saludos. Qué gacho. Ah, no, pues bueno, muchas gracias. Te puso Gallo guapísimo. Guapísimo. Ah, dice Gallo, pues saludos al guapo. Te quiero dar. Oye, yo tengo uno que dice de las cenizas. Dice, yo tenía una vecina que tenía las cenizas de su mamá y de su papá en su casa. Y les tenía su altar ahí a la vista. Y me decía que les ponía un vaso con agua. Y que si se vaciaba y le hacían ruidos en la casa. Que si se vaciaba y le hacían ruidos en la casa. Yo siempre hago renegar a mi mamá y le digo que si ella llega a morir antes de mí, la voy a cremar y voy a plantar sus cenizas en un árbol. Y mi mamá siempre se enoja porque dice que no quiere cremación. Que quiere su entierro. Que perdón. Que quiere eso en vida. Que quiere eso en risota. Pero ya después de muerte ya pa' qué. No seas malo, antes de irme consigue. Yo entierro. Consíguelo, yo entierro en vida. A mí me gusta mucho el entierro en vida. Yo entierro, ya cuando me muera sé lo que quieran, pero yo entierro. Pero ahorita, pero como cuánto faltará pa' eso. Ay Dios, qué chido. No, y hablando en serio, pues muchos lo hacen por religión, ¿no? Yo sí sabía eso, que mucho. De que tu religión no te permite que te cremen. En los cristianos es mucho así, güey. Es mucho de no, que no lo hagan. Que no lo creen, güey. Pero también son los que creen como en la reencarnación. ¿Sí sabes? Ah, sí. De que no te pueden, o ese tipo de personas ni siquiera te donan un órgano. Nada. Ni nada de eso porque. Los judíos. Ajá. Porque creen que después de la muerte hay otra vida en la que vas a necesitar tu cuerpo. Y que no puedes profanar tu cuerpo. Porque es un templo sagrado. Oye, yo tengo una delicia. Vamos a un rollo así rápido. Dice, espero que tal vez, perdón. Tal vez tampoco me lean después de esto. Oh. Creo que el chico llamado Prodigy no dijo más que una opinión del capítulo. Tampoco creo que es un hater, eh. Al contrario, veo que sí los ve, los analiza, los disfruta. Ve los capítulos, se le da el tiempo de darle su opinión. Como cuando alguien les quiere, quieres, ah, ok. Como alguien les quiere decir algo honesto. Es como cuando en la chamba alguien le puede decir de todo y a alguien más no. Igual en su programa. Ustedes saben cómo toman las cosas. Pero yo siempre leo todos los comentarios. Y a veces hasta les comento a los fans. Ja, ja, ja. Por eso digo que no creo que hubiera sido mala leche. Pero tiene un tinte más intelectual. Incluso en sus comentarios son más elaborados. Imagino que sí ve documentales y todo. Saludos. Ya, también bloqueala. No, no, no. No, pues está chido. Tú sí le crees a eso, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí, es que lo mismo me dijo mi esposa. Es que no lo veía tan alebre estado. No, no. Y además. Cuántate de mi opinión, vale. Además, yo no lo veo tan alebre estado porque como he visto comentarios de esta misma persona antes. Ya. Es el primer bélico que nos avienta. El primer comentario bélico porque todos los demás era puro de bien, me encantó su capítulo, los amo, mi gallito, mi baby, mi tarzada. Siempre, güey, siempre, siempre, siempre. Y como dice el comentario de aquí, sí le metió un poquito de ira. No, de contenido a sus mensajitos. Ah, sí. Sí le mete a pollo como carnita, ¿sabes? Sí, claro. Pero en el único donde sí, como que no sé si estaba enojado, se volvió loquito, fue en este. A mí lo que todos los demás bien, güey. Entonces, eso no lo hace un hater. Un hater es que desde que el inicio está frío y que no tiene fundamento, ¿sabes? O sea, es como me bailan mal y me aburren y ya, güey. No, o sea, entonces no sé si se pueda considerar un hater al 100% o un güey que amaneció de males. Ok. Yo nada más te voy a poner el asterisco. Te voy a poner el asterisco nada más ahí. Bueno. No sabe, ese güey prodigy, no sabe controlar sus emociones porque le dijimos comunicador frustrado y eso, güey. Eso fue lo que lo prendió. Nada más eso. Se le prendió. Se le prendió. Porque fue con lo que empezó, ¿verdad? Cuando dijo comunicador frustrado. Reájale. Exacto. Sí. Ahí fue el meollo. Ahí fue el meollo. Brother. Sí. Dice por acá Jessica Sosa. Chiavos. Estos son los mejores episodios. Se ve la emoción que le pone el baby. Saludos. Y luego dice Elizabeth Monroy. Sí, justo eso iba a comentar. Que estás bien emocionado, mi hijo, ahí platicando tus historias locochonas. Sí, pa' costar. Y luego dice Elizabeth Monroy. Buenos días, mis hambreados. Yo también quiero. Me urge, necesito el episodio con la psicóloga. Y ese día le pueden preguntar cómo hacer que una persona como el baby esté en la disposición de ir a un psicólogo con propia voluntad. O sea, ahí está ya una pregunta para el psicólogo. Y dice, respecto a este capítulo, no son los temas, sino la buena información. No son los temas ni la buena información. Es el corazón que le pone baby. Se nota cuando le gusta contar sus ideas a los demás y cuando aprecia el cómo lo escuchan y lo dejan desplayarse. Eso se puede observar en sus posts personales. Es por eso que tal vez que todos queremos ver el del psicólogo. Te quieren mandar con el loquero, mijo. No, y quieren que te pelies con el psicólogo. Exacto. Y ya lo tenemos, ya está listo. Pero quieren matazo. Sí, 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 estamos de acuerdo. Ya le avisé, ya le avisé. Le dije, vas a entrar a un campo de batalla. ¿Y qué dijo? Vas a entrar frutas, otras, otras. Y me dijo, baby, me la pega. No, pero yo sé que ustedes, hambreados, quieren ver Troya. Sí, sí, sí. Frutazos. Sí. Hay una serie bien chida que está en Netflix que se llama The A-Show. O sea, el show 8. Ah, ok. The A-Show. The A-Show. Ajá. Y está bien chida porque se acuerdan de los Juegos del Calamar. Más o menos, más o menos se trata de eso. No les voy a contar todo, pero la propuesta está bien chida. Es un juego que al cual tú entras, hay pura gente necesitada de dinero, que está llena de deudas, que no puede pagar, que está hasta acá, que ya no haya cómo pagar. A ver, ¿me pasas cómo se llama el juego? The A-Show. Entonces. ¿Qué? ¿Es americana o es? Es surcoreana. Surcoreana. Pero sí está chido. Otra vez esos güeyes haciendo de la suya. Están bien locos esos güeyes y más peso tipo de. Se trata de que los metan como un Big Brother y en ese Big Brother, hay ocho pisos y hay ocho cuartos. Entonces se va cuando van llegando, llega de uno en uno y escogen una carta del uno al ocho. Yo la uno, yo tu intuición te dice que vas a. Ah, pero si las ves, si ves la carta que vas a elegir, pero no sabes que es el piso. Si sabes, no sabes que ese piso te va a tocar. Entonces llegan y las únicas reglas es de que no puede morirse nadie adentro y entre más tiempo pases adentro entreteniendo al televidente, porque es un show, The A-Show es un programa como Big Brother y ya entre más tiempo pases entreteniendo al entre al televidente más te van a dar tiempo, tiempo de vida adentro del juego. Si sabes, ganas tiempo entreteniendo. Si yo estoy viendo el show y está aburrido, pues no están ganando más días. Se acaba cuando el cuando dejes de entretener. Se te acaba el tiempo, se ve. Está aburrido, está aburrido, está aburrido. ¿Qué pasa si ya te mueres? Y ya no se acabó, se acabó el juego. Pero como que no te puedes morir? Sí, yo me quedé con esa duda. Exactamente. Bueno, entonces ya llegas y el del piso 8 gana muchísimo dinero por segundo gana como millones y luego el del piso 7 gana menos y el del piso 6 y así, así, así. Hasta el 1, el del piso 1 casi no gana nada de dinero, como que tienen que pasar 3 horas para que o no sabes. Es como la del hoyo. Sí, como la del hoyo, la española del hoyo. Sí, 100%. No, yo no la vi, güey. Bueno, y entonces dices todo. Pues está bien fácil, nada más hay que durar tiempo aquí entreteniendo al televidente allá afuera, güey, tal, tal. ¿Y con qué los entretienes? Ah, pues hacen juegos y que el rey pide y que besa te conoce quién y que la madre. Pero llegó un momento en donde el de arriba se da cuenta que tiene el poder porque nada más al de arriba le mandan la comida y la bebida. Para todos es gratis la comida y la bebida, pero el de arriba tiene el poder sobre eso. Soministrarlos. Entonces ya los tiene de alguna manera sometidos. Y ahí es una analogía del dinero. Los de arriba son los dueños de las empresas, los dueños del dinero. Y te van mandando lo que les puede quedar a sobrar. Y obviamente ya los negrea los de abajo, hacen el trabajo sucio. Sí se parece la del hoyo. Sí, es una analogía del dinero. Y dices, neta, está bien cañón. Y lo más gacho es lo siguiente. Me acordé por lo de que quieren ver el mundo arder cuando se pelean o hay algo de que no me diste la comida. No, cita es cuando más horas les dan clink, 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 clink. Les dan un chorro de horas. Sí, porque es entreteniendo a la raza. Además, claro. Sí, sabes. Claro. Y les dan horas a quién? A los de abajo o a los de arriba? A todos. Al juego, al juego entero, al juego entero. Se parece mucho al juego del calamar. Se parece mucho a lo del hoyo donde ves las que si nos meten a nosotros tres y otras cinco personas, dices, ah, está bien fácil. Todos estamos ganando dinero aquí en el juego. No está fácil. No está fácil cuando hay desigualdad. Sí, 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 sí. Cuando en la vida en general, como en la vida en general. Sí. Oye, y al final de cuentas, este, o sea, el que gana que se muere o qué? Se gana todo el dinero que dice su score. Hace cuenta el del del ocho se gana tantos millones. El del siete se gana tantos millones, el del seis se gana tantos millones, nada más nadie, no se pueden morir. Hay veces que les restringen la comida y nada más le da un poquito para que no se muera, güey. Y yo seguir ganando dinero. Está bien cruda. Sí, sí, sí. Está un poquito lenta. Es lo único que yo le cambiaría. Pero es serie de película? Es serie. Son seis capítulos de 40 minutos. Más o menos. Y cuando llega y no siempre gana el de arriba? No, no siempre gana el de arriba. No, es una sola temporada. Es que no hay. Bueno, más bien no quiero contar el final. Sí, sí, pero está chido. Y no se valen cambios? O sea, no hay una parte donde hacen cambios de lugares? No, no, no. Ya te quedas siempre arriba. Sí, sí, eso está bueno. Y si hay un momento en el que el de arriba se da cuenta de que él es el que tiene todo el flow y lo hace todo a su conveniencia. Empiezan trabajando como un equipo. Sí, vamos a triunfar todos. Ya cuando vas viendo de que es tal. Ah, pues yo tengo este poder. Güey, los vas, los vas, los vas. No, mami. Yo me la quedé viendo y dije ese es el dueño de donde yo trabajo. Pues sí, así vive. Estuvo fuerte, no? Si yo también pensé lo mismo, dije íbamos también, güey. No, por qué? Déjate por qué? Pues porque tiene un chorro de beneficios que yo no tengo. Yo soy su empleado. Y él también está en pura borra. Era pura pendejada. Le mientan al bebé. No, no. Oiga, jefe. Él le fue en las sombras de Sandwich. O sea, fuera de costos y es así. O sea, él se queda con mucho porque es el dueño. Sí, claro. Ajá. Y a ti nomás te manda por lo que ya no le sirve a él. No, no, que lo que no le sirva. Pues ahí está su sueldito, güey. O su sueldote. Sí, con lo que acordaste. Ajá, sí. Pero si tú muy de gratis ese frutazo. Si les gustó, si les gustó. Sí, ya sé. Usted me ha puesto cualquier otra canción. Es con todo cariño. Es con todo cariño. Para que vea que lo recordamos. Si les gustó la película de El Hoyo, Española. Y si te gustó la película, la serie de El Juego del Calamar. Es buenísimo. Te va a gustar The A Show en Netflix. Wow. ¿En Netflix? En Netflix. Ok, hay que verla. Sí está en el 10, eh. Bueno, vamos a chutar, papacito. Sí, obviamente. Y ahora sí estamos haciendo la tarea mía. Dice por acá mi Edgar Guevara. Qué feo sus chistes y su manera de ver en el caso Vinicius. Por eso sigue existiendo el racismo. Por gente como ustedes. Nada, no es cierto. Gente que piensa que esto es gracioso. Sí, burlarse de una persona por el color de piel y hacer chistes. Ah, claro. Y se excusan diciendo que Vinicius no lo va a escuchar. Si quieren ser más importantes en redes sociales, déjenme darles un consejo que no me han pedido. Tengan cuidado porque estos clips se los van a voltear más adelante. Se me cayeron unos ídolos. Bien, ¿quién es? Mi compadre Edgar Guevara. Muy bien, Edgar. Está bien. Algo que agrega. Deprimido. Yo nomás digo que van a ver con los negros y con los gordos nadie los defiende. Sí, sí. O sea, a los gordos y todos se ríen de ellos. Ya, güey. Volvemos a la doble moral, güey. El mismo Edgar se ha reído de cualquier defecto o característica. No defecto. Característica personal. De un gordo, de un chaparro, de un flaco, de un pobre. De un pobre. Se ha reído de un pobre, te aseguro. 100%. Se ha visto vecinos y queda el Jorgeis o el Don Ramón. Se ha visto esas leyendas de la tele. Si se ha reído del Chavo del Ocho, se ha reído también de la desigualdad y de cualquier cosa. Y se ha reído de la familia Peluche y todas esas leyendas. O de algún chiste de contra un gordito, un chaparrito. Sí, no, no, no. Volvemos al tema de la doble moral, güey. Fíjate que yo me quedé igual nada más que ahí vino a mi memoria. Ajá. Cuando Platanito se echó el chiste de los niños. Nada, pero es que no lo puedes comparar. No, no, no. Porque acá había... Pero lo fundaron durísimo, sí sabes. Y ahí él tuvo que pedir disculpas. No, ya hay muchas cancelaciones, güey. O sea, te pueden cancelar por cualquier cosa. Cuando te dedicas a las redes, te pueden cancelar por cualquier... Sí, hermano. No, pero aguanta, pero aguanta. Es que haz de cuenta que nosotros decimos siempre... Sí. Es que es cotorreo, güey. Y nosotros, así es nuestro programa de los hambreados. Nosotros echamos chistes, bla, 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 ¿verdad? Sí, sí. Siempre es eso. Sí. Entonces, él mismo dijo, Platanito, cuando... Sí, pues es que es mi trabajo. Yo así hago los chistes. ¿Por qué se lo toman personal? Pero sí se lo fundaron. Y valió madre. O sea, eso es un hecho, güey. O sea, eso es un hecho. La cagó, pues no sé. Pero de que lo fundaron, lo fundaron durísimo. Entonces ahí dije, acá... Y nos convendrá a nosotros estar así, güey, porque... Bien ahí. De entrada ni siquiera te comparas con plátano, güey. Ok, ya. Aterrizada. Entonces, ¿qué hay de los cielos ahí? No, yo nada más digo de qué va tu chiste. Por ejemplo, si tu chiste va de... O lo que dijiste fue de una tragedia donde fallecieron unos niños. Bueno, atente, güey. Atente. O sea, ¿esa es tu base del chiste? ¿Ese es tu... ¿Cómo se llama tu...? Sí, tu raíz del chiste, tu base, como lo hiciste tú, güey. Sí, tu base del chiste. Sí, sí, sí. Es que hay una cosa que se llama tu... Premisa. Tu núcleo. Tu premisa. Ajá, tu premisa. Y acá es de el color de la piel de alguien. O sea, que es más grave. Sí, claro. Es que de todos modos le estás tirando tierra a alguien, ¿sabes, güey? No, pero es que también no puedes estar... Si puedes poner que es más grave, pero de todos modos es tierra, güey. O sea, de todos modos... De todos modos la aventaste. De todos modos la aventaste. Pero no puedes estar haciendo un programa de este tipo, de esta índole, con miedo a la cancelación, güey. Ah, no. Porque si no, entonces nos dedicaríamos a predicar aquí, güey. No, es que no es miedo. Yo nomás estaba pensando, dije, pues nos van a afonar varias veces. O sea, es eso, nada más, güey. Sí, como le ha pasado a Franco Camililla. O sea, hay que haceros a la idea de que sí nos van a afonar, güey. Porque eso sí va a pasar. Sí. Vas a aventar y aunque sea, es que no es tan grave como lo que dijo él. Sí, güey, pero lo aventaste y te vamos a afonar. Y van a buscar... No mames que empezándose dije, pues prepárate, güey. Entre los clips viejos y va a haber muchos que están súper cancelables. Y conforme pase el tiempo van a estar peor de cancelables. Pero lo que volvemos a lo mismo, o sea, no puedes medir algo del presente con alguna acción del pasado. Pero ahorita el racismo sí está afonado. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué fue? Ah, güey, pues ahorita nadie nos conoce, güey. ¿Qué nos van a dar afonando? Ya me veo en tendencia de... No sé si se siente mejor así con ese comentario en mi gallito. No escucha a nadie. No, güey, pues para que te puedan afonar tienes que tener una base bien dura de seguidores. Porque... Sí, yo lo único que después de ese racionamiento dije, pues sí, o sea, eso es, eso es, va a ser. Parte de la comedia es que la gente se ofenda, que no les va a gustar a todos. Y ya, güey, acostúmbrate a eso. O sea, nomás sí hay que tener presente de que nos van a afonar. Entonces ahí les va. Como a todos. Como a todos. Entonces cada quien tiene su límite. El límite de Edgar dijo, ah, ya hicieron un chiste sobre el color de piel de alguien. Ese es su límite, ¿verdad? Ese ya no lo aguanta. Pero se ha reído de gordos, de chaparros y de todo. Y es que también el límite, también el límite de muchas personas es cuando te afecta a ti. O sea, tú te estás riendo bien a gusto de los negros, de los gordos, de los flacos, de los negros. Pero cuando dicen algo de los pobres y te identificas, ahí ya no te gustó. Exactamente. Tal vez mi límite es, yo no hago chistes, por ejemplo, de niños. Estamos muertos, güey. De verdad, yo, ¿verdad? Y ese es mi límite. De ahí para abajo puedo cotorrear bien a gusto. Este compa le dimos en su límite. Está bien, güey. Pues no te latió. Sí, sí, sí. Chido. Bueno. Pásele a donde no haya chistes de color de piel. Pero te has reído de los gordos, güey. Nada más eso queda en tu conciencia, mamá. Exacto. Exacto. Sí, güey, güey. No te vengas a hacer el puruca. Sí. Ay, no. A esa gente de por el color discriminado también. Sí, si no te vengas a hacer aquí la madre Teresa, mamá. Sí. Sí, nada. Eso va a pasar. Pero entonces nada más así. Acostumbre. Vámonos, mejor. Ya, vamos, mi amor. Ya, hora de salida. Vamos a misa. Ay, hijo. Vamos a ver. A ver, uno negrito. Oye, espérate. Salud. Tienes más. Chavos. No, no sé. No sé. No sé. A ver. Yo sí. A mi Marianita de oro. Yo sí tengo acá. Pero yo digo por. Porque ya me está esperando. Dice la Marianita de oro. Pero será que critican tanto a la generación Z porque están poniendo los límites que ustedes no supieron poner a llorar a sus casas, viejitos. Dice y no inventen. La gran mayoría está diciendo que Nodal es un morrillo sin inteligencia emocional. Se lo están tirando turísimo a Cristiano Dali. Los hombres no. No, las mujeres. Los hombres los traen como Dios, güey. Sí, viste. Los hombres no. Es un comentario de una mujer. Lo entiendo. Pero los hombres cero. Los hombres dicen que capo. Sí, es el huevo, 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 huevo. Así como dijo mi reglito. Es mi ídolo. Sí, güey. Imagínate. Soy su ídolo. Una olidita ahí en el. Que le pase la suerte de Cristiano Dali. Teniendo, llorando a Belinda. Pura Belinda llorando por ti, mi gallito. No, qué coño. Sí, no. Como quisiera haber nacido en el topi de Cristiano Dali. Cállate. El caso Cumbre también estuvo lleno de inconsistencias de la policía. No, pues acá es puro de eso. Ahora le va. Hay que también hacer el caso de Oscar. No. ¿Cómo se llama Oscar Santoy? No. Diego Santoy. Diego Santoy Riverol. Riverol. ¿Ese sí te tocó tampoco? No, tampoco. Me voy diciendo para prepararme. Asesino de Cumbres. Asesino de Cumbres. Monterrey. Ese está bien bueno. No, no. Esto no me toca. No, todavía no. Que desvivió a dos hermanitos de su novia. La teoría. Digo, la. La. La premisa. La premisa. Otra vez. Está bueno, eh. Está bueno. Vámonos, hambreados. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Si les gustó y si no les gustó, entonces denle like, no sean gachos. Y comenten aquí abajo. Este, ya saben que tratamos de leer la mayor cantidad de comentarios. A veces nos da el tiempo, a veces no. Y suscríbanse y compartan y comenten. Y síganos en redes sociales como arroba hambreados. Y prepárense para el capítulo número 200. El próximo es el 200. Vamos a celebrarlo chido. ¿Sale? Sí. Vamos a ver, muchachos. Ahí nos vemos el jueves. Gracias, chiquitos. Adiós. Adiós. ¡Gracias!